Oye Agapito, quiero rápidamente agradecerle a toda la gente que nos apoyó. Dile cuál fue la meta y la cifra. Así es amigos, gracias a todos los empresarios Paco, a toda la gente, el camarón dormido Paco. Camarón dormido, el gran pulpo, el gran pulpo. Rezarán violes, don Tomatón. A toda la gente amigo de todos los municipios, no los vamos a visitar. El Cerrito Gaviotele. El Cerrito Gaviotele, todos, 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 todos los municipios. Gracias de veras, 5 kilómetros Paco, con 50 metros. Cuando la meterán 4, y gracias a Raquel Carlos, a nuestra madrina, que estuvo presente, recibiendo. No se puede descansar, ¿no? Donde esa mujer estuvo aquí, gota a gota. Durante dos semanas estuve en todos los municipios, muchas gracias a ellos. Lo mencionaría, pero son más de 30. Me gustaría que le dieras las gracias igual, hermano, a toda esa gente bonita que nos apoyó. Gracias a ustedes, si no fuera por ustedes, todo lo que se está recolectando, recogiendo ahorita. Y sigue trayendo la gente, Paco. Gracias de veras, de todo corazón. No tan solo nosotros los voluntarios, sino los niños, las familias. Paco se lo va a agradecer infinitamente, porque esto es para ellos. Mucha gente le pregunta, Paco, ¿y con eso curan el cáncer? No, no se cura, pero se ayuda a la familia. Es un aliciente para todos los demás que se quedan en casa. Y con eso se sustentan, y es un gasto que se ahorran. Muy bien, muchísimas gracias, Ulises Morales. Gracias a ti, a todos ustedes. Dios los bendiga, nos vemos el próximo año. Les pide, hermano, adiós. Hasta la próxima, amigos, en la séptima colecta, en el 2023. Vamos por los 5, por el año. Así es, o por 6, o 7. Eso es todo.